Hola estudiantes, soy Miss Carolina y hoy vamos a hacer un feedback. Hola mis queridos niños, les habla Miss Carolina y hoy día vamos a realizar actividades de repaso. Esta es la semana 15, esta es la semana número 15 y estas son las actividades de repaso para el quinto año básico. Vamos a comenzar, comencemos. En el primer lugar vamos a trabajar con los contenidos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a recordar algunos contenidos que aprendimos en inglés. Por ejemplo, tenemos tres unidades. Unidad 1, Hometime. En la unidad número 1 tenemos tiempo en casa. Y en ellos aprendimos cosas como, por ejemplo, Routines, que son actividades de la rutina diaria, and actions, y algunas acciones. In the Unit 2, en la unidad número 2, Kids can cook, los niños pueden cocinar, aprendimos cosas como, por ejemplo, Food, comida, Yo tengo y yo no tengo para indicar posesión de algunos alimentos. In the Unit 3, we learn, Let's go shopping. En la unidad 3 trabajamos en vamos de compras. ¿Qué aprendimos allí? Aquí aprendimos contenidos relacionados a, por ejemplo, Places, lugares, Stores, Tiendas, Preferences, such as like and dislike, y preferencias como decir que algo me gusta o no me gusta. What are the activities? ¿Cuáles son algunas de las actividades de rutina que aprendimos? Por ejemplo, Practice the recorder, Practicar la flauta. See my friends, Ver a mis amigos. Do my homework, Hacer mi tarea. Tidy my room, Ordenar mi pieza. Walk the dog, Pasear al perro. Do the dishes, Lavar los platos, And go to bed, E ir a la cama. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a observar estos adverbios de frecuencia para decir qué tan a menudo yo realizo las acciones que vimos con anterioridad. These are the instructions. Look and repeat the adverbs of frequency. Observe y repita los adverbios de frecuencia. Como te puedes fijar acá, Vamos desde el 0%, Es decir, Cuando yo nunca realizo una acción, Hacia el 100%, Que es lo máximo, Que es que yo siempre realizo esa acción. Veamos. Always, Siempre, Usually, Generalmente, Frequently, Frecuentemente, Often, A menudo, Sometimes, A veces o algunas veces, Occasionally, Occasionally, Occasionalmente, Seldom, Rara vez, Rarely, Raramente, And never, Nunca, Estos son entonces los adverbios de frecuencia y me ayudan a indicar cuán a menudo yo realizo algunas acciones. Vamos ahora en nuestro cuaderno a realizar este esquema. Vamos a realizar este mismo dibujo. Vamos a indicar el porcentaje que pertenece a cada uno de estos adverbios. Y luego vamos a indicar su traducción al español. Veamos este ejemplo. Dice así. I always go shopping after work. Yo siempre voy de compras después del trabajo. Ahora, en nuestro cuaderno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a indicar la fecha del día de hoy, nuestro mes, que es July, The day, el día, end the year, y el año, 2020. 2020. Nuestro título será Actividades de repaso, feedback. Recuerda que todo esto se debe realizar en nuestro cuaderno de inglés. Number one. Ask your classmates about their daily routine. Vamos ahora a identificar cuáles son estas rutinas diarias y vamos a indicar cuán a menudo se realiza cada una de ellas. How often, cuán a menudo. ¿Qué persona se levanta al mismo tiempo que tú? Puede ser algún familiar que tú tengas cercano y escribe su nombre. ¿Cuán a menudo? ¿Cuán a menudo? Always, sometimes, never, every day, usually, once a week, una vez a la semana, twice a week, dos veces a la semana, or three times a week, o tres veces a la semana. Entonces, ahora tú debes leer estas actividades y luego indicar la frecuencia con la que lo realiza y la persona que lo realiza. Avancemos. Number two. Write about Pablo in your notebook. Use the words in the box to help you. Vamos a escribir acerca de Pablo usando las palabras de este recuadro. Practice the recorder. Sabemos que es tocar la flauta. Play football. Es jugar fútbol. Do his homework. Hacer la tarea. Tidy his room. Like, skiing, el deporte de esquiar. Skateboarding. Skateboard. Hacer skate. Entonces, ahora, en un espacio hacia abajo en tu cuaderno, vas a escribir cuáles son las actividades que Pablo realiza de acuerdo a su habitación. Fíjate muy bien en los elementos presentes y luego escribe un pequeño texto para indicar cuáles son las actividades que a Pablo le gusta realizar. Recuerda que el verbo like significa gustar. Ahora vamos a escribir cuáles son las actividades que a Pablo le gusta. Ahora vamos a avanzar a los alimentos. Food. Comidas. Tenemos algunas comidas presentes aquí, como por ejemplo... Sandwich. 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 Hot dog. Chicken. Ice cream. Mmm, so delicious. Cheese. Helado. Bread. Pan. Acá tenemos otras palabras de vocabulario como todas las que puedes identificar allí. Yo sé que tú conoces muchas de ellas. Por ejemplo, there are some fruits and vegetables. Ahí hay algunas frutas y algunos vegetales. Míralos y obsérvalos muy bien. Luego, vamos a recordar cómo es que yo puedo decir que tengo estos alimentos. Para eso utilizo la expresión I have got. Yo tengo. Como yo tengo estos alimentos aquí y yo quiero decir que yo sí los tengo o los poseo, utilizo la expresión I have got. Por ejemplo, puedo decir, I have got rice and chicken. Yo tengo arroz y pollo. I have got salad. Yo tengo ensalada. I have got three sandwiches. Yo tengo tres sandwiches. Ahora entonces, lo que haremos será lo siguiente. En su cuaderno, realice la siguiente actividad. Imagine you can fill your cupper and fridge with your favorite food. Imagina que puedes llenar tu estante y tu refrigerador con todas tus comidas favoritas. ¿Cuáles son ellas? Realiza los dibujos de ambos. Es decir, de un fridge y de un cupboard, de un refrigerador y de un estante o de una alacena. Y al interior de ello, dibuja todos los alimentos de tu preferencia. Ya hemos visto algunos. Puedes añadir esos o los que a ti más te gusten. Dibújalos y una vez que los tengas dibujados, realiza la siguiente actividad. En el refrigerador, en el refrigerador, yo tengo y escribo aquí el alimento que yo tengo. Recuerda que debes escribir los elementos en inglés. Cuando dice, por ejemplo, I haven't got... I haven't significa que yo no tengo, por lo tanto, algo que no esté dibujado aquí, tú lo vas a escribir acá. Por ejemplo, si tú no dibujaste el chocolate, puedes decir, I haven't got any chocolate. Yo no tengo ningún chocolate. Y lo mismo vas a hacer in the cupboard. I have got some... Yo tengo... Y escribes el alimento que tienes. Y I haven't got... Puedes decir el alimento que no tienes. Avancemos. En esta siguiente actividad, vas a observar algunos alimentos. Pero estos están mal escritos, como lo puedes ver allí. Están sus palabras todas desordenadas. Cada letra está escrita en un lugar distinto. ¿Cómo es entonces que se escriben correctamente estos alimentos? Escríbalo en la línea que corresponde. Y finalmente, nuestra actividad nos pide que... Look and circle true or false. Observe y encierre en un círculo para decir si es verdadero o falso. Mire la imagen de estos animalitos que están allí. Este es un horse. Este es un caballito. Y este es un shark. Y este es un tiburón. Y vamos a responder entonces ahora. True lo utilizo para decir que algo es verdadero. Y false para decir que algo es falso. Number one. There is some cheese. Allí hay queso. ¿Es verdad o no que hay un queso dentro de este refrigerador? Yes or no. Is there some cheese? ¿Hay queso? Si tu respuesta es sí, entonces es verdadera. Y vas a encerrar en un círculo la palabra que dice true. Pero si tu respuesta es no, quiere decir que es falso, encierres en un círculo false. De esta manera, realiza todas las preguntas o los enunciados que están más abajo. De esta forma entonces, hemos llegado a este final de nuestra semana de actividades de repaso. Espero que estén muy bien y que nos podamos volver a encontrar muy pronto. See you soon students. Bye bye.